Y en el problema número 35, vamos a sacar la figura un poco más grande, podemos observar una semicircunferencia, ¿ok?, cuya longitud sabemos que es la mitad de la circunferencia, ¿no? La longitud de una circunferencia, recuerden, es 2πr, así que la longitud de la circunferencia ACB será 2πr sobre 2, ¿ok? Consideremos que R sea el radio de la circunferencia, entonces la longitud del arco ACB será 2πr sobre 2, lo que nos da π por R, ¿ok? Ahora, por otro lado, necesitamos el arco OD también, para poder determinar la longitud del arco OD, nos damos cuenta de que el arco OD corresponde a un ángulo central de 90 grados, ¿no? Porque OB y BD son de igual longitud, así que ahí tenemos un cuadrante OBD, lo que significa que el arco OD que necesitamos vendría a ser la cuarta parte de toda la circunferencia de radio R. Entonces lo expresamos de esta forma, ¿no? 2πr es la longitud de la circunferencia entre 4, lo que nos da πr sobre 2. Ahora sí estamos listos para poder determinar la razón de las longitudes de estos arcos. Lo hacemos entonces, operamos y obtenemos la respuesta igual a 2. Muy bien, chicos, esto es todo de mi parte. ¡Gracias!